Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a la Mesa de Dan, tomad asiento, tomaros algo y vamos a hacer un vídeo un tanto especial, ¿vale? Me han nominado a uno de estos tags, yo personalmente no soy muy fan de los tags, pero el último que hice se convirtió en una sección del canal, que es los vídeos del top de la BGG, fueron a raíz de un tag, que era el tag del experto, el jugador experto, y a partir de ahí pues se formó esto, y la verdad es que me han ido nominando algunos y yo muy amablemente he hablado con los canales que me han nominado para comentarles que no soy muy fan de los tags y que si no les importa que no lo haré porque no es un estilo de contenido de vídeo que a mí me acabe de gustar mucho, pero este sí que me gusta, la verdad es que este me ha gustado, he visto el formato, el del abecedario lúdico, ahora os explicaré cómo funciona muy rápido, y me ha nominado David del Club Dante, compañero de podcast de sentido antihorario, y bueno pues he estado viendo cómo lo han montado otras personas el vídeo y la verdad es que me ha parecido guay, lo voy a dividir en dos partes, ya que creo que van a quedar si no demasiado largo y tampoco es plan de aburrirnos y si os digo la verdad es que no me caben más juegos en la mesa, estoy un poco rodeado de juegos. ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillo, el tag del abecedario lúdico es simplemente vamos a tener que seleccionar un juego de los que tengamos en nuestra colección y quedarnos con él, ya está, podemos argumentarlo de la forma que queramos, yo en este caso he tomado la decisión de intentar coger a juegos de diferentes rangos, no coger casi todo el mejor juego de ese rango, porque si no casi siempre me quedaría con juegos un poco más complejos, y la verdad es que si me quedara con solo un juego de cada una de las letras, me gustaría tener un poco de todo, algo cooperativo, algo colaborativo, algo competitivo, algo en solitario, algo más familiar, algo más medio, algo más duro, algo más complejo, es decir, un poquitín de todo, así que he ido pues haciéndome una selección y me he estado un buen rato intentando hacer una selección guay y potente, y además no solo eso, sino que he cogido tres opciones más, ¿qué os las diré cada vez? Os diré cuatro opciones y pues por hacer un poco la gracia, si os apetece y me lo queréis dejar luego en los comentarios, que la verdad es que estaría guay, a ver si sabéis cuál de esas cuatro opciones son las que me quedaría. Aparte, las cuatro opciones que os comentaré son cuatro de los juegos que yo considero que son los mejores dentro de esas letras y al final os diré el que a mí personalmente más me gusta y os lo argumentaré un poquitín. Con todo esto puesto sobre la mesa, teniendo en cuenta también que los artículos no sirven, es decir, si voy a decir un juego que empieza por el o la, lo suprimo y empieza por la siguiente palabra, así la E no va a estar muy llena y pues me voy a extender mucho más, vamos a la recaña. Lo primero va a ser Número, un juego que empiece por números y aquí hay varios, aquí hay varios que son realmente buenos, tenemos el Five Minute Mystery, tenemos también el 1987 Channel Tunnel, tenemos también el Seven Continent y tenemos por último el Seven Wonders Duel y la verdad es que esta categoría se va a acabar quedando uno de los juegos más únicos que hay dentro de esta categoría. Dicho juego es, sin lugar a dudas y seguro que lo sabíais, el Seven Continent, ¿vale? No hay muchos juegos de este estilo, así de aventuras que me acaben de transmitir lo mismo que me transmite este Seven Continent, un juego de exploración, investigación, con un montón de descubrimientos, con muchísimas cosas. Personalmente me encanta y sé que no es santo de la devoción de muchas personas, sé que hay mucha gente a la que no le convence mucho este Seven Continent, pero yo personalmente soy muy fan, tengo todo lo del Seven Continent, hay bastantes euros en la estantería y la verdad es que tener que deshacerme de ello me daría un poco de palo, así que va a ser Seven Continent el elegido como juego con número que se va a quedar. Siguiente, nos vamos a la letra A y dentro de la letra A tenemos a Arkham LCG, tenemos alquimistas, tenemos el Aeon's End y tenemos Ascension. Y la verdad es que aquí juego un poco con la nostalgia y con lo grande que puede llegar a ser el juego y obviamente, supongo que ya os intuiréis cuál estoy hablando, me quedaría con el Arkham Horror LCG, ¿vale? Os estoy diciendo que voy a poner juegos de diferente estilo y voy y saco dos colaborativos de historia y demás, pero tranquilos, que de ese estilo al final no quedan muchos, pero bueno, es que eran de número y letra y al final el primero empezaba con el 7 y el segundo con la A y para mí son dos de los mejores juegos que me evocan mucho esta sensación de estar descubriendo, explorando, que quiero saber más, cooperativos, que juego normalmente en solitario a dos jugadores, preferiblemente a dos jugadores, son buenísimos y la verdad es que ambos creo que son muy buenos para tener en una ludoteca, sobre todo por si quieres tener juegos de este estilo así más, más de aventura, de historia, de narrativa, son muy buenos. Sí que es cierto que ambos también son muy caros, así que hay que echarle un ojo ahí. Siguiente juego, nos vamos con la letra B y con la letra B tengo a Bloodborne, tengo Brass Birmingham, tengo Bonanza y tengo Booney Kingdom. Buenísimos, buenísimos los cuatro, como todos de los que os voy a hablar, la verdad es que todos los juegos que menciono me gustan, pero siempre hay uno que está un poco por encima y en este caso no puedo obviar Brass Birmingham. He hablado ya muchas veces de él, a mí me parece que Martin Wallace, siempre digo William Wallace, no sé por qué, Martin Wallace yo creo que hace algo genial con este juego, con una mecánica extremadamente sencilla, con el rollo de jugar carta para hacer acción, jugar carta para hacer acción y ya está, con dos acciones por ronda, jugando cartas e implementando la acción a la carta que has jugado, te hace un juego brutal, tenso, económico, económico de tipo de juego, no que el juego sea barato, que más de una vez me ha pasado el tema de, pero si has dicho que el juego era económico y vale 60 euros, yo, no, no, económico de temática de juego, de mecánica de juego. Muy guay, con mucha interacción, muchas cosillas y la verdad es que está súper bien hecho, muy rejugable también, cada partida puedes ir a hacer cosas muy diferentes dependiendo también de las cartas que te salgan en mano y como veas que se van a ir distribuyendo el resto de jugadores, súper recomendable, Brass Birmingham, no para todo el mundo, pero si os mola este rollete de juegos así un poco más complejos, es una muy muy buena opción. Yo os iba a hacer ya el spoiler del juego, iba a cogerlo, pero no, tengo que deciros antes las opciones. Las opciones son Claim, Clank, Coyote y Cartógrafos. Y la verdad es que aquí he estado debatiéndome entre dos, os voy a decir uno que no he cogido, que es Coyote, pero quería meter Coyote porque quería tener un party dentro de esta selección de juegos, pero he encontrado alguno que era un... que por el que lo sacaba no me dolía tanto, es que no puedo dejar fuera Clank. Para mí Clank es un juego brutal, el mejor juego de construcción de mazos hasta el momento para mí, en general, es decir, como juego incompleto, porque al final acepta un grandísimo rango y abanico de jugadores, si no sois muy expertos os puede funcionar, si sois expertos os puede funcionar, cuando salga el Clank Legacy lo va a petar, personalmente no tengo el Clank Legacy, si no seguramente lo habría puesto por encima del Clank y la verdad es que tiene un montón de expansiones, mucha rejugabilidad, buenísimo, Clank, y soy super fan de los constructores de mazos, así que yo creo que no me quedaría en una ludoteca sin Clank, y a lo mejor sí que me quedaría sin el Coyote, porque al final es más barato y es más fácil que otro colega se lo compre, que no, que tenga que comprarse el Clank, que está agotadísimo por todos lados, así que ahí también hago un poco de trampas. Siguiente, nos vamos con la letra D, y dentro de la letra D tenemos Draftosaurus, el Dilema del Rey, Duna Imperium y Dungeon Petsch. Si os digo la verdad, creo que muy pocos habréis acertado con cuál me quedo, pero la experiencia que es jugar al Dilema del Rey la recomiendo muchísimo, muchísimo, de verdad os lo digo, tenéis que tener un grupo que sea apto para jugar al juego, tenéis que tener un grupo que tengan mucha vidilla, que tengan mucho salero, mucha salsa, un grupo con el que jugarías a juegos de rol, que se sepan meter en el papel, pero es brutal, de verdad, lo que propone el Dilema del Rey es alucinante, con una narrativa también apabullante, de los mejores juegos del año pasado, no sé si entró en el top de los mejores del año pasado, juraría que sí, pero como idea y como concepto es un juego único, es único, y mira que se termina, es un juego que se acaba, por lo tanto quedármelo como el único juego de esta letra es arriesgado, porque tiene partidas limitadas. Igualmente, la experiencia que me deja este juego, el Dilema del Rey, no lo cambiaría por ninguno de los que hay aquí, y me sabe mal dejar fuera al Duna Imperium, que la verdad es que me ha gustado mucho, pero Dilema del Rey tiene un huequecito muy grande en mi corazón, y la experiencia que tuve jugándolo fue realmente chula. Nos vamos a la E, nos vamos a la E, dichos juegos son Everdell, Eternal, Ex Libris y Endeavor, ambos, ay, ambos cuatro iba a decir, todos cuatro, muy buenos juegos, pero si me conocéis sabréis que soy un absoluto enamorado del juego, me encanta, le di el premio al mejor juego del 2018, si no me equivoco, y aún a día de hoy me siguen cantando, no paro de comprármelo todo, saquen Kickstarter que saquen, sigo pillándomelo en versión Deluxe, es el único juego junto a Seven Continent de Kickstarter que me lo pillo todo, porque me encantan, y la verdad es que lo quiero tener todo, lo sigo jugando, y es muy, muy buen juego. Everdell, aunque aquí sí que os tengo que decir que, ojo, aquellos que os lo tengáis en el punto de mira y demás, que es un juego que tiene que gustarte, y tiene que gustarte el rollo de juego, no creo que sea para todo el mundo, pero si os modan los combillos de cartas, la gestión de recursos, el prever las cosas y planificar a largo plazo y demás, este Everdell os puede encajar bastante. Así que, por si queréis echar un ojo, de verdad que este Everdell está muy, muy, muy bien. Bueno, a mí me encanta. Siguiente, nos vamos con Fábulas de Peluche, Fertility, Food Chain Magnate, o Five Drives. ¿Habría metido, habría metido el Food Chain Magnate? Seguramente, no estoy 100% seguro, pero no lo tengo, así que al no estar en la ludoteca, esta era una de esas trampas que no tengo. Así que si queréis pensar en cuál de los otros tres me quedo, os dejo un par de segundos, y finalmente es con Fertility. Fertility por encima incluso de Fábulas de Peluche, y este es uno de esos casos en los que os decía que había una opción que me dolía menos que dejarme otros juegos fuera. En este caso Fertility lo he recomendado muchísimo, me encanta, y no tengo muchos juegos que me permitan este rango de jugadores normalmente sacarlo como juego de iniciación, porque es muy buen juego de iniciación. Entra súper rápido, con mecánicas súper claras, va directo al tema, media horita de partida, es un filler de caja grande, está muy, muy bien Fertility. Eso sí, para el rango y para el público al que va destinado, que es un público mucho más familiar, mucho más ligero. Fertility, necesitaba tener un hueco con un juego de este estilo y la verdad es que Fertility me cubre muy bien ese hueco. A mí personalmente me encanta y ha dejado fuera a Fucci Magnate, aunque es porque no lo tengo, si no seguramente me hubiera quedado con él, pero Fábulas de Peluche, que también me gusta un montón, pero bueno, si no ha entrado Fábulas de Peluche supongo que ya sabréis cuál ha entrado, pero no os hago spoiler del vídeo que viene, ¿no? Será lo mejor. Vámonos con la G. Con la G tenemos Gloomhaven, tenemos Gran Austria Hotel y tenemos The Gallerist. Perdón, sí, lo os he dicho, ¿no? Ah, no, no, Gloomhaven, Great Western Trail, Gran Austria Hotel y The Gallerist. Perdón, que creo que me he saltado uno por ahí. Y finalmente me voy a quedar con Great Western Trail. Seguramente, me habría quedado con The Gallerist, que es el juego de la cerda que más me gusta, pero no lo tengo en la colección, así que no he podido seleccionarlo. Por encima del resto, por encima de Gloomhaven y Gran Austria Hotel, creo que Gran Austria Hotel está súper bien para dos, pero tengo varias opciones que ya se pueden jugar a dos. Y Gloomhaven, ya tengo varios juegos que son así más de aventura, que disfruto incluso más que Gloomhaven. Si fuera el Jaws of Lion, el Fawthes del León, el nuevo Gloomhaven, a lo mejor habría entrado, pero la verdad es que Gloomhaven me da bastante pereza tener que sacarlo. Y si fuera el único juego que tuviera en la ludoteca, me daría menos pereza, porque sería el que estaría siempre montado en la mesa. Pero la verdad es que aquí quiero hacer un especial hincapié en Great Western Trail, porque la verdad es que para mí Alexander Pfister es un grandísimo autor de juegos de mesa y quería meter alguno suyo dentro del listado, porque ya veréis que hay otros puntos donde podría entrar un juego de Pfister que no he podido meterlo. Así que por hacerle un hueco he tenido que meter el Great Western Trail. Lo veréis en el futuro, en el vídeo que viene entenderéis a qué me refiero. Siguiente juego, juego con la H, tendríamos Hanami Koji, tendríamos Adara, tendríamos Hero Realms y tendríamos Hanabi. Y finalmente se va a quedar, por sorpresivo que sea, Hanabi. No he metido apenas cooperativos, juegos cooperativos que funcionen tan bien como Hanabi. Me parece una joya de caja pequeña brutal. Me encanta Hanabi. Sí que hay otros como Hanami Koji, que para dos me parecen otra joya. Adara, que sabéis que soy a una de las pocas personas a las que le gusta mucho ese juego, pero me encanta. Y luego Hero Realms, uno de los mejores juegos para dos para empezar dentro del mundo de la construcción de mazos. Pero Hanabi es único. No hay muchos juegos que te ofrezcan lo que te ofrece Hanabi. Y la verdad es que quiero tenerlo siempre en mi colección. Se va conmigo a muchos sitios, caja pequeña, muy sencillo de transportar. Y yo creo que es muy, muy buen juego Hanabi, sinceramente. Luego con la I nos vamos a Incómodos Invitados, Inis, Isla de Sky e Imperios del Norte. Y aquí se viene un juego del que creo que os he hablado poco, porque con mi copia todavía no he jugado. La copia mía la tengo desde hace relativamente poco y algún día os tendría que hablar de él, porque creo que es un juego que hace lo que hace muy bien. Ese juego es Inis. No os he enseñado todavía en este canal, Inis. Creo que va siendo hora. Algún día os lo enseñaré. Y es bastante único, porque no tengo juegos de este estilo que puedan pseudo parecer una especie, muy por encima, una especie de wargame donde vamos a ir poniendo tropas por el tablero y capturando ciertas zonas y ganando mayorías y demás. Que la verdad es que está súper bien y a mí el juego me encanta. Luego funciona un sistema de draft de cartas para ir generando las acciones que es súper chulo y súper divertido. No tiene nada que ver con un wargame, pero en ese sentido. No tengo muchos juegos de este estilo y la verdad es que Inis funciona súper bien. Y la I era una letra en la que los juegos que había, quizás el único que le hacía una competencia real era Incómodos Invitados, que me parece un juegazo de deducción. Pero al final se ha terminado quedando Inis, porque la verdad es que es un juego muy especial, muy guay, del que debería hablaros. Pero como en su momento cuando salió no os pude hablar de él, pues lo voy postergando, postergando y al final nunca lo saco. Tengo que... recordádmelo. Tengo que enseñaroslo algún día. Algún día tengo que pegarle un vistazo para verlo más en profundidad. Un juego que creo que pasó un poco de tapado, pero que está realmente bien. Nos vamos con el siguiente, con la J. Tendríamos el Junkard, tendríamos el Jazz One, tendríamos el Hypur y tendríamos el Jungle Speed. Y la verdad es que aquí no ha sido para nada difícil. Si me conocéis lo sabréis. Se queda, vamos, de lejísimos el Junkard. Para mí el mejor juego de habilidad que ha salido al mercado. Es muy, muy chulo. Sobre todo el tema de que este juego es una herramienta para hacer un juego. El juego te propone varios escenarios en los que puedes jugar con ciertas normas, pero una de las gracias más chulas que tiene este Junkard es cuando los jugadores empiezan a dejar volar su imaginación y a crear nuevas formas de juego. Tiene unas piezas y unas mecánicas básicas ultra sencillas que dejan libertad al jugador para decir, oye, tienes esto, ¿qué quieres hacer? Y al principio te guías un poco por las ciudades y por los retos que te propone el juego, que está en la mar de bien. Pero al final de todo el manual te pone, si queréis crear algunas mecánicas de juego, adelante. Sentiros libres. Y yo la verdad es que me sentí muy libre cuando jugué a Junkard. Así que le di caña y la verdad es que hemos jugado varias partidas poniéndonos algunas normas que a nosotros nos gustan y la verdad es que ha funcionado realmente bien. Junkard, buenísimo. Para mí buenísimo. Nos vamos al penúltimo de hoy con la letra K. Tendríamos K2, tendríamos Kitchen Rush, tendríamos Kingdom Builder y tendríamos Kanban. Y en este caso voy a eliminar uno de la lista que ahí os he hecho la trampa porque quería meterlo, porque quiero que sepáis que es un buen juego, pero no lo tengo, por lo tanto no puedo sacarlo. Dicho juego es Kanban. Creo que sería el ganador de este listado. Se he ido muy de cerca porque creo que cada uno ofrece alguna cosilla bastante guay del ganador final, que es Kingdom Builder. Kingdom Builder creo que ha pasado también un poquitín desapercibido. Spiel des Jahres del 2012, lo sacaron el año pasado los de The Beer y la verdad es que yo creo que es una pequeña joya donde con una mecánica ultra básica y ultra sencilla te hace un juego súper rejugable. Porque la idea o lo que tiene el juego que hace que sea tan rejugable es que cada partida la forma de puntuar y la forma de ganar la partida va a ser diferente porque van a salir unas cartas de objetivo que va a ser lo que te va a decir cómo tienes que ir lidiando contra lo que va sucediendo en el tablero. Que el tablero va a colocarse de una forma aleatoria y tenemos que ir colocando casitas y construir nuestro imperio. Ya está, pero la gracia está en que esas cartas de objetivo nos van a decir cómo debemos construir el imperio para ganar el máximo de puntos de victoria. Y eso es una de las magias de este Kingdom Builder. Muy, muy, muy bueno, sinceramente. Y nos vamos con el último, con la letra L y luego grabaré otro vídeo, ¿vale? Con la otra mitad porque si no este iba a quedar muy largo y además así también hago un poco de hueco para poder explicaros el resto de juegos. Con la L tenemos Lorenzo el Magnífico, tenemos Lords of Waterdeep, tenemos London y tenemos Last Bastion. Todos son brutales, todos son muy, muy buenos. Me encantan. La verdad es que los cuatro me encantan. Pero si me tengo que quedar con alguno, yo creo que me quedo con Lords of Waterdeep. No solamente por el juego que es, que la verdad es que si fuera por el juego que es, quizás me quedaría incluso con London porque creo que es ultra original London. Otro juego de William Wallace, del señor Wallace que me encanta. Y es muy original y creo que hay pocos juegos que juegan en el rango de London con el rollete y la experiencia que te ofrece. Pero este Lords of Waterdeep lo he jugado muchísimo. Es más, lo podéis comprobar por lo reventada que tengo la caja. Tiene ya mucho tiempo en mi estantería y me parece un juegazo. Muy guay. Lo sacó a muchos rangos diferentes de personas, a muchos tipos diferentes de jugadores y funciona realmente bien. Juego medio que cualquier persona del rango medio hacia arriba puede disfrutar como un enano. Súper bien hecho, tenso, construcción de, hay construcción de mazos, colocación de trabajadores en el mundo de Dungeons and Dragons. ¿Qué más se puede pedir? Que además tiene expansión que también está la mar de bien. Y con eso termina esta primera parte de este tipo de vídeo que va a ser el abecedario lúdico del que voy a hacer dos partes. Que yo creo que está guay. No sé si os mola. La verdad es que hay, como os decía al principio del vídeo, hay otros tags que no me terminan de convencer. Pero al final, si el tag se basa en hablar de juegos y poder hacer así un poco auge de juegos guays y poder hablaros de cosas que no os habría podido hablar en otros momentos o que no he podido, como por ejemplo Inis. De Inis no os había hablado y que sepáis que está aquí, pues yo creo que es guay. Os he comentado cosas de Kanban o de Galeries, juegos que no tengo, que no os puedo enseñar, pero al menos os digo que me gustan y así. Yo creo que está guay. Con la tontería, os he hablado de 13 juegos, pero no han sido realmente 13, han sido 52. Porque ahora sabéis que hay 52 juegos que me gustan, que los otros 3 que he dejado fuera, también considero que son grandes juegos. Así que creo que ha sido un tag guay. Espero que a vosotros también os haya gustado y si queréis dejarme en los comentarios cuántos habéis acercado, hay acertado, perfecto. Y sobre todo, lo que os digo siempre, si me queréis dejar vuestra lista personal en los comentarios, estaré encantadísimo de leerla, porque así al final vosotros también muchas veces sucede y os lo agradezco un montón, me descubrís nuevos juegos que a lo mejor si no hubiera leído vuestro comentario no los habría descubierto. Me mola, me mola mucho leeros, de verdad os lo digo, animaros a crear un poco ahí de comunidad en los comentarios, que la verdad es que está muy guay y estoy encantadísimo de leeros. Dicho esto, muchas gracias a todos por haber estado aquí viendo este vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chao.